Vamos a encender la luz. Buah, no podía levantarme, lo juro. Son las 7 y media de la mañana. A la cama está la cama. Me muevo más que un saco a ratones. No podía, no podía levantarme. No podía, no podía, no podía. Me quería haber levantado a las 6 y media, pero flipa. No es posible. Y me he puesto al despertado a las 7 y no. Me he puesto a mirar un poquito de esta gana. Y son las 7 y media. No podía levantarme antes. Uno juro, ayer la clase de abdominales me ha dejado muerta. Hostia, es de noche todavía. Madre mía. Todavía es de noche profunda. No es de noche profunda, que ya está a ir a sol. No es de día. Como tengo los cristales tintados de mi dormitorio, da sensación de que es más de noche, pero no es tan de noche. Pues nada, me voy a lavar la cara. Voy a prepararme un cafelito. Y... Me voy a poner. Y tiempo que puedo, una hora y media. Hasta que... Tengo que despertar los peques. Muy mal tiene, ¿por qué? Para el corazón. Ni sea lo que sea del mal o la vida de un niño. Puede ser. Porque no fue nada. Pero es que... Pero es que... No me parten el día. Imaginad. Es que la sentida. Aunque lo que vi temprano. Lo vi como si yo viese colegio. A la noche y media. Pero que estaban también cansados. Además que... Me dejó con ellos a dormirlo. Nos quedamos en la habitación. Por lo menos me quedo ahí sentado. Y es que caen los dos y su facto. Y eso es que están cansados. Es normal. Madrugando. La hora de colegio. Y luego por la tarde. Estuvimos haciendo los deberes. Que hoy por cierto. Tengo que salir con deberes. Que la isla tiene un montón de cosas que hacer. He listo escritura. Y me ha hecho que termina una tarea de inglés. Y lo veremos después de cuando escriba. Porque bueno. Hoy la mañana va a ser bastante movidita. En el sentido de que tengo que hacer cosas. Tengo que llevarlos al fútbol. Y de ahí me voy a salir una comida a isla. Bueno. Ya iré contando el plan. Vamos a adelantar acontecimientos. No sé si lo estáis escuchando. Tengo a mí aquí en la puerta. Me va a despertar la niña. Me ha escuchado hablar. Y se pone nervioso. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Nada. Lo acabo de dejar. Cerca antes. Ahora. ¿Dónde están las gatas? Que no, 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 no. Palgante. Mira niña. Me la invento. Esa canción es un clásico. De las primeras del reggaetón creo yo. ¿No? De Daddy Yankee. ¿Dónde está la gata? Y nada. Hoy voy con mi mono. Me siento en plan. No sé. Trabajadora con el mono. Y me voy a ir a desayunar. Que no he desayunado. Voy a ir a desayunar creo. A ver. Tengo la opción. Quedarme aquí cerca. ¡Oye! ¡Oye! No, vamos a ir a la de rincón. Que están los gatitos y hay muchas cosas. Vamos a ir para allá. A mi te dice para allá. Vamos para allá. ¡Joder! Vamos para allá. ¡Mmm! El otro día había un montón de gatillos. Lo que pasa es que no nos hemos traído nada. Además que tengo que comprar comida de gato. Tengo que comprar cosillas. Si vemos tu cuarto yo me esconderé para que no hagan la. Ahí el otro día ahí donde está la fuente esa había un montón de gatillos. Son súper bonitos todos los tallones que tiene. Tengo la sensación de que no me lo he arreglado bien el pantalón. Mira. Es que me lo estoy pisando. Y eso que me lo probé en la tienda. De la costurera. Me tomó las medidas. Pero la otra vez con otro pantalón igual. Me lo tengo un poco... No sé. No... Este me lo voy pisando. Lo voy pisando. Y es que primero me lo voy a cargar. Estoy por llevarse el celio. Oye que no me la... El tallón por acá. Que no me la ha arreglado bien. El tallón por acá. Mami, el tallón por acá. El tallón barbacoa. Sí, la barbacoa. La cayó. Sí, y las mezquitas. Hay muchas cosas. Es que me lo voy pisando. Por un momento. ¿Y estos son tacos? Hoy no están. El otro día había un montón. Venga, vamos a desayunar porque a veces tardan. Y más vale desayunar y luego damos un paseo por aquí. ¿Vale? Vamos a desayunar primero. Que me encanta la imagen. Con el cielo así nubladete. Y después hasta que lo se haga. Y después recoger hay más. Sí. Y ahora. Chiquitillo. Muy cariñoso. Este blanquito. Hay otro gato. Sí. Mira, mira, mira. Está roneando. Hay otro gato así. ¿Dónde? A lo mejor ese es el afónico. Es que el otro día había un gato afónico. Ay, pero este no para de pegarse. Hola, bebé. Hola, chiquitín. Ay, qué lástima, de verdad. Es el afónico que macho. No, porque no hable. Ay, chiquitín. Nos vamos a caer. Mira, mira. Mira. Pegadito, pegadito. Ay, es que adorable es, por favor. Qué padre que está diciendo. Llévame a casa, por favor. Es un macho también, ¿eh? Pero aparezco con él en la casa. No sé, mía, lo que María. No le sé. Vamos. Venga, Leila, vamos. Blanquito, tú también vienes con nosotras. Acabo de salir de desayunar. Además tiene un sonido muy gracioso, como de ratilla, así. Chiquitín. Hola, chiquitín. Socorro. No soy un oso de peluche. Soy un oso de peluche. Sí. Soy blandito, como un oso de peluche. Porque tu corazón. Me dice, Leila, ¿por qué te han traído eso? Porque el mini zumo, mira que era su suelvasito. Y una botella de agua. A mí me ha traído algo, este bebé. ¿Te has pedido el crepe? ¿No te has pedido el...? ¿No te has pedido nada? Ya. ¡Astato! Mirad qué bonito. Está lloviendo, chispeando. Y al mismo tiempo el sol. Estoy intentando a ver si puedo pillar el arco aire. Y mirad qué gracioso. Le han puesto unos plásticos, que eso no me había fijado la otra vez, a los sombreritos estos, a las sombrillas, pues para protegerlos, ¿no? De la lluvia, del viento, incluso del sol. Y mirad, queda muy bonito. Y al mismo tiempo pues están protegidos con el plástico. Es curioso. Es muy curioso. La verdad que la decoración de muchas cafeterías y restaurantes de Marruecos son espectaculares. Y los gatitos, como siempre, no pueden faltar. Ya sabéis que eso es típico. Allá donde uno vaya, te vas a encontrar gatitos por todos lados. ¿A qué sí, Leila? Hoy tengo mucho cuidado porque los bichillos es el problema. Y luego los podemos llevar a casa sin querer. Y me hace mucha gracia porque es que se acercan a todas las mesas a pedir comida. No saben decir dame comida, pero lo hacen muy bien. Lo hacen de suyo. Sí, son irresistibles. Claro, no son tontos. Dirán, tú te estás zampando un desayuno y a mí no me da de desayunar. Pues no puedo desayunar, yo también quiero un desayuno. Eso es lo que están haciendo los gatitos. Ahora te lo traen, lo tuyo, porque a lo más lo tuyo tarda más. Lo que pasa es que pan bimbo, ese es el problema, que te ponen pan bimbo. Pero bueno, ya está aquí mi desayuno. Se va porque dicen, papá, yo te no les daño ni comida. Busy-busy dice que en los soters no les da comida ni los tenemos así. Dicen que es un busy-busy. Busy-busy, ¿dónde está? Mami, ese es el chico. No, 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 no. Oye, Laila, pretende darle todo mi desayuno. Madre mía, ya anda que hay poquillos. Laila, ¿qué hacen desayunar? No. Y este que parece que tiene bigote. Este gato, mirá que era... Este gato es afónico, ¿eh? Me da una pena, es afónico y no tiene rabito, se lo han cortado. Lo vi la otra vez que estuve aquí y me da una pena ese gato. Laila, ten cuidado. No, ¿qué te crees que es mía? Estos gatos comen de todo, no es como mía, que es muy delicado. Mía, al vivir en comodidad, eso es lo que pasa. Cuando uno vive en comodidad, no aprecia las cosas. Y estos gatitos que tienen que estar aquí, pues, sobreviviendo, pues, le dan un trocito de queso y se vuelven locos. Y mía, ya esto le pongo de todo. De todo tipo de pienso, de las mejores marcas. Y me dice tururú, tururú. Cuando a él le apetece comer, come. Pero es que mirá, parece que tiene bigote el gato. Gato con bigote, se va a llamar el vídeo. Encuentro un gato con bigote. Hoy, Laila, madre mía. Guau, guau, guau. ¿Cómo vengan aquí? ¿Te vas a poner las botas, Laila? ¿Qué te parece? Voy a poner las botas. Te vas a poner las botas, ¿eh? Gato, aquí te cojo comida. ¡Qué buena pinta! Madre mía, del amor hermoso. Guau, guau, guau. Esto tú no comes. Sí, pero ahí está el acecho. Es súper territorial este gato. Vamos, parece el patrón de la familia de los gatos. Y el pobre, el gato afónico, el del gato de... ¿Qué me recuerda a los pintores con el bigote? Oh, qué muy gracioso. Me da una penilla porque, claro, el pobre hace el gesto de querer hablar y no puede. Y está, pues, eso, en peores condiciones. Un gato con necesidades educativas especiales. Nada más tiene bigote. Mira, y es que encima le ataca. Es que es muy bonito el blanquito, pero a este el mendigo, este gato. No, porque le actúa sin que pare y no habla por la actuación para que pare. Sí, pero lo ataca. Lo ataca. Madre mía lo que haya querido. Y este, son todos súper bonitos. Se vuelven locos. Yo es que estoy ahora mismo desayunando y pendiente de... Ay, de todos los gatillos. Y este me da una pena. Que le veo cara triste. Ven. Tampoco puede hablar este. Ven, Miso. Mami, este blanco es el que me persigue. Mami. Este gato es cuando los persigue. Sí, yo creo que ese tampoco habla. O tiene algo. Mira, de verdad. Qué lástima. Es un gato safónico. Yo creo. Yo qué sé. Mami. ¿Qué pasa? Este y este se han atacado. ¿Quién ha atacado? Este, el blanco, ¿no? El blanco y ese ha atacado. Madre mía, con el blanco. No puede ser. Haces conflictos. Territoriales de guerra. Muy único, pero malo. Tiene las ideas claras ese gato. Pues nada, ya hemos desayunado. Nos ha costado, creo que... Sí, 65 de hija las dos. Porque te tiene que ver el dermatólogo. O lo de la oreja, que no se te termina de quitar. Y eso tiene pinta de dermatitis. Que ya lleva mucho tiempo mi niña con un problema en la oreja. Le sale eczema. La he llevado a tres médicos diferentes. A dos pediatras. A un médico generalista aquí en Marruecos. Y nadie da con la tecla. Le mandan un montón de pomadas. Se le mejora. Parece que se le quita. Pero al tiempo, a la semana o así, o a los diez días, vuelve a aparecer y cada vez con más fuerza. Y empieza a picarle la oreja. Se empieza un día y por las noches me duermo, se me empieza a poner otra vez. Ya, ya, ya. Y claro, eso hay que buscarlo. Entonces ya la única solución que me queda, el último recurso, por así decirlo, es llevarla a un dermatólogo. Y si veo que no, como en diciembre íbamos a Granada, la llevo allí. Y que la vean. Porque es que ya, de verdad, os lo digo, no sé ya qué hacer. Y ya no sé qué hay recursos más agotados. Mira, esta vez que vengo aquí siempre hay cosillas nuevas. Siempre hay decoración. ¡Ay, ese gatito no lo hemos visto! ¡Ay, ese es muy bonito! Hay cositas nuevas. Lo que quería... Esto le encanta a mí, no lo sé, pero mirad. ¿Os acordáis? Le compré en Granada una camita. Me costó 19 euros, 20 euros. Está súper calentita, pero no. Es como que le da angustia. No se quiere sentar. Y el cactus, qué gracioso. Me encanta. ¿Y el puede hacer así? Ah, pues eso puede ser. Es verdad, sí, 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 eso sí le puede gustar. Pero, un poco yo el cactus en el salón no tiene mucho. Con mi vitrina del barroco y el cactus, no lo veo yo que quede muy bien. A lo mejor hay alguna cosita más chica. O alguna cestita, alguna cosa. Mira, esa tienda creo que tiene cosillas. Mira, esa tiene mucho también de cesta. A los gatos le gusta mucho. ¡Hola, chiquitín! ¡Ay, qué bonito! ¿Y cómo tiene la carita más linda? ¡Es pequeño! ¡Es un bebé! ¡Hola! ¡Hola, bebé! Sí. Es muy lindo. O linda. Yo a veces me creo que tengo un plastorno porque es que me pongo a hablar con gatos adiestro y siniestro. Los gatos que veo, gatos que me salen las ganas de hablarle, de decirle cosas, de escucharlo. Lo mío no es normal. Pero bueno, reconozco que algo va a ir raro en mí. Es que mira, ay, qué bien a perseguirme. Con un amor todo. Bueno, aquí a los gatos te les encanta. ¡Qué bonitas las mesas estas! Oye, están súper bien. Mira qué graciosas. Muy, muy bonitas. Son tres mesas. Están muy chulos. Mira, aquí hay un casto más chiquitito, Laila. Pero es que eso lo pongo en mi salón, no lo veo yo. Y al menos se lo compro y me dice que tururú. Se lo pongo en el patio para que ha filo su uña. Pero ya me tiene el sofá acribillado. Mira Laila donde se ha sentado. ¡Qué gracioso! Te hacha una foto, va a guardarla. De recuerdo muy bonito. Pon te bien. ¿Qué es lo que pasa? ¡Haras por el zapato! Sí. ¿Y esta es la gana? ¡Maldita! ¿Y esta es la gana? No, no. ¡Maldita! No, no, no. ¡Bara que diále! No te lo pongo en el gana. ¡Has de que es la gana! Ah. ¿Ahora es chafarin? Ah. ¡Has de que es la gana! 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 ¿No lo llevamos, Leyla? Sí, pero ¿qué es la gana? ¡Has de que es la gana! 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 ¡Nos lo llevamos! Al final, 10 euros. ¡No! ¡Me decía que no! La verdad que no sé si me la deja muy caro, muy barato. Si eso habéis tenido de instrumentos de esos, un montón. Y no, no, no. A ver si ahora se lo compro y si no lo quiere, pues le voy a poner en el pasillo. Antes de entrar a mi casa. La decoración esta del capto. Si veo que no, pues a ver, no lo voy a tirar, son 10 euros. Hay un montón de cosas. Oye, esto no lo había visto yo, mirad. Es que cada vez sacan cosas nuevas. Los botijos estos, con grifos. Y no es el típico botijo que siempre se ve, que es el de barro y demás. Bueno, ahora ya lo han hecho con color y el grifo así de... En colorines. Mirad, es en tonos morados, lilas. Ay, el otro, el blanco con turquesa. Eso no sirve, Laila. Venga, deja eso, cariño. Mira, que voy con estas tupesas. Venga, vamos a ver más cositas antes de ir a por tu hermano. Vamos. Ah, y lo que me hacía falta era esto. Las cucharas de madera, que Saida, mira, partió el otro día. Vamos a mirar aquí, a ver. Las cucharas de madera, pero que tampoco quiero que sea muy grande. Una cosita pequeña. Lo que sea muy grande. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si yo paro. Si yo paro en un paso de peatones. Si yo paro en un paso de peatones. Tú tienes la obligación como peatón de mirar. Se me ha encarado por decirle eso. No, es que tú tienes que parar. Pero si yo paro en un paso de peatones. A unos casos metros. Sin paso de peatones. Tres muchachas por sus santa narices han querido cruzar. Y le he pitado. Le he dicho, oye, te voy a parar porque voy flojito. Pero no tengo por qué parar porque no paso de peatones. Y es que además si yo paro y el que viene detrás va con velocidad. Me va a dar choque. Pero la gente no lo entiende. Bueno, se han empezado a gritarme. Y encima, claro, el problema es que me ven a mí también coche matrícula española. Y empiezan, ah, los españoles se creen que no respetar las señales de tráfico. En España también hay mucha gente que no las respeta. Que sí, muchísimas. Pero aquí ya demasiado descaradamente, tío. No. Y a veces voy así con miedo y temblando. Que no se me meta nadie porque es que en un minuto atropella a alguien. A atropellarlo. Uy, empieza que está suena yo la oración de Almagra a las 6. Falta poco, eh. A las 6 y cuarto ya empieza a sonar la oración. Me voy rápido, no quiero tardar mucho. Voy a ver si está la chica... La... La que me mide la... Una que me mide, oye. La que me hacen las pruebas de la vista. A ver, no creo que me haya cambiado la vista. De todos modos... En agosto, cuando estuve en Málaga, me miraron la vista y me dijeron que tenía casi más graduación que la que necesito. Pero... Me dijo el oculista de la clínica de Málaga, de la clínica Baviera. Que eso puede pasar porque cuando tú vas a una óptica, te... Te toman la graduación sin dilatar la pupila. Y me dijo que era fundamental para coger la graduación perfecta con la pupila dilatada. Sin tener la pupila dilatada, dice que puede llegar a... A error. Y puede ser que incluso te digan... Tienes un... Que te haya subido. La vista o que te haya bajado, que te haya variado. Pero es por eso, por el tema de la pupila. Pero bueno, voy a ver. Y yo ahora mismo con estas gafas que llevo... Veo bien. Veo bien. Pero... Ya os digo que me hace falta tener una etiqueta de pom. Porque imaginaros que se me parte la gafa, se me rompo un cristal. Y no tengo gafas de repuesto. Me veo en un problema bastante grande. No. Como dice... Tú planeas y Dios dispone. Tenía... De verdad lo tenía en mente. Tengo el teléfono de... De la chica, de la óptica. Su WhatsApp. Y... ¿Ella qué pasa? Que tiene a dos o tres trabajadores y la óptica. Entonces... Es normal. Los sábados pues descansa. Los domingos cierran aquí. Pero los sábados abren mañana y tarde. Algunas ópticas, no todas. Dependiendo. Y... Me ha dicho el chico. Dice... Hombre, si te quieres revisar la vista. Digo... Me la revisé en agosto. Digo... Pero bueno... Nunca hasta además volvérmela a mirar y tal. Pero claro... Yo mi idea es tener dos gafas. No quiero cambiar los cristales de estas gafas y otras gafas nuevas. Pero bueno... Por si acaso... Digo... Dice... La hubiese llamado y hubiera ir concreta una hora y... Y ya. Pero... He caído en la cuenta pero al final no lo he hecho. Porque digo... Pues... Yo pensaba que iba a estar ahí y ella... Ay... No daba por hecho de que los sábados no iba a trabajar. Y no estoy ahí un poco como plof. A mí tiene que bajar mi amiga. Y cuando iba a bajar mi amiga... Se me trastuca muchas cosas y... Me da así un poquillo el bajoncillo. Yo creo que es normal también la hormona. Si los hombres supieran lo que... Lo que es... Yo creo que no aguantarían de verdad. Todo lo que pasamos las mujeres... Desde... Prácticamente desde... Desde los 12 o 13 años... Ya... Todas las hormonas... ¡Bum! 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 Todos los meses... Ya no es una vez al año. Todos los meses... Luego los embarazos... Los pospartos... Bueno... Todo lo que pasamos las mujeres... Y luego cuando te viene la menopausia... No sé yo... ¿Cómo estaré yo? En fin... Y eso... Y además que sola tampoco... Bueno a ver yo... Me voy sola a todos los sitios... Pero que no sé... No tenía ganas de... De más historia... Me he metido en la tienda... Esta mía de favorita... Digo a ver si... A ver si veo algo de ropa... O algo que me guste... Alguna cosilla... Pero no he visto nada... Nada... Imaginaros como... Estoy de... De... Del estado anímico... Que me ha bajado... Me ha hecho boom... Pero de repente... Pero es porque eso... Ya estoy a puntito... A puntito, a puntito, a puntito... Ayer tomé la última pastilla... Anticonceptiva... Y es que es automático... Al... Me pongo incluso peor... Hasta que me viene... Y luego cuando me viene... Estoy bien... Pero los días antes... Ya me empiezan... Cómo dolen la cabeza... Encontrarme muy cansada... Necesito dormir más... En fin... Y es que de hecho... Después de comer... He fregado los platos... Y le he hecho a mi niño... Me voy a... A tumbar media hora... Porque no podía más... Me llevaba toda vuelta... Y no he hecho... No he hecho gran cosa... Es cierto que he comprado... Y tal... Pero tampoco... Vamos... Que no es nada... Pero me encontraba... Que me había dado un bajón de eso... Que el cuerpo me pedía descanso... Y... También me levantan temprano hoy... Para estudiar... Pero bueno... Que tampoco es algo grandioso... Una vez el cuerpo... Te pide descanso... Y ya... No hay otra... No hay más... Voy a ir a pagar... La factura del móvil... Y así... Aprovecho el tiempo... Ahora voy a recoger los pleques... Entro al baño que tengo que ir... Que en el supermercado... Hay seis baños... Y me voy a... A recogerlo... Y... Y poco más... Ellos querían que lo llevara a zonas... Hamburguesas... Pero es que es súper pronto... Son las seis y media... Es que es súper súper pronto... Y ya acaba de asonar... La oración de la tarde esa... Hasta la última... Y ya... Y yo creo que también... Como los días oscurecen tan pronto... Ya como que te da ya... Pereza... Mmm... Y eso que hace muy buen tiempo... 26 grados y medio... Y me está marcando ahora mismo... Pero ya a la oscura... No sé... Y sola... Como que no te apetece... Y Mario está ahí en Turquía... Como digo yo... Y pa... Como que... Se me quita mucha cana... La verdad... No... No me apetece... Como si se hubieran venido los niños conmigo... Hubiera sido distinto... Porque me hubiera ido con ellos... Aquí al parque... De verdad... Que hace muy buen día... Hubiéramos que estar jugando con la pilota... Yo... Me encanta... Me da igual lo que diga la gente... Me pongo a jugar con ellos... Y ya... Pero sola es que es distinto... Y ahora... Intendo a mi madre... Porque ahora mi madre está sola... Porque a mi padre le gusta los fines de semana... Echar extra... Mi padre tiene su trabajo... Pero a los fines de semana le gusta... Echar extra... De camarero... Y... Y se queda mi madre sola... Prácticamente todos los fines de semana... Y... Dice... Ya... No estás tú en casa... Tu hermana está también fuera... Dice... Estoy sola... Y le da también pereza salir... Dice... Voy a comprar y me voy a casa... Y eso que mi madre antes... Caminaba un montón por las tardes... Se iba... A caminar... Sola... Y no le importaba... O con alguna amiga... Pero ahora como que le ha dado así... Una pereza... Pero... Y ahora la entiendo... Ahora la entiendo... Y es algo que debemos de... De aprender también a vivir con ello... Porque siempre estamos acostumbrados... A tener tiempo ocupado... Al cien por cien... A hacer planas... A hacer cosas... Y muchas veces no sabemos... A estar solos con nosotros mismos... Y eso... Es peligroso... Bueno... Me voy a aprovechar... A ver lo que tardo... Creo que estoy de verdad... Con cansancio brutal... Yo creo que también... De la pereza del gimnasio... Que se me va la olla... Eso también... Tira como... Como dolor muscular... Uy por Dios... Yo estoy como si fueran... Ya la día de la noche... Y es sábado... Y luego dicen... Niña... Que la noche es joven... Para mí... Ah... Pero bien...